Lo que vamos a ver hoy. Pues os presento a Gustavo, dos de la mañana en México. Él nos va a hacer el último taller, que es un taller de medición, que para los proyectos de iniciativas ciudadanas y sociales es súper importante. Dale, Gustavo, para no... ¿Vale? Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Saludos desde México. Aquí en Guadalajara, México es la tierra del tequila y del mariachi, para que sepan. Y vamos a empezar un poco con medición de impacto. Ustedes sabrán que dentro de Tapopan Lab nosotros tenemos un programa llamado Incuba Social, la siguiente, que trabaja básicamente para tratar de incubar aquellos proyectos que se han creado o que de alguna manera han participado dentro de la... de la explosión de lo que hace el laboratorio en innovación ciudadana, innovación cívica. No, te has quitado el audio. Te has muteado, Gustavo. Ya, muy bien, perfecto. Muy bien, ya. Hemos platicado un poquito la... cómo de alguna manera la economía y cómo el impacto del COVID empieza o podría tener una gran transformación, esta transformación de alguna manera, la manera en que nosotros la estamos pensando, tiene que ver con cómo nosotros podemos generar una nueva transformación, la diapositiva que sigue, que podría estar explicitada dentro de un planeta o dentro de un corazón de mundo que pudiera ser el planeta, la sociedad, y que de alguna manera, como herramienta, pudiera tener la economía y las finanzas, pero no como el centro del planeta que es en este momento. De tal manera que ustedes ya les han hablado un poquito de Donut Economics, les han hablado un poquito acerca de otro tipo de perspectivas. Hay personas muy interesantes que podemos revisar posteriormente para hablar acerca de proyectos de impacto. Uno de ellos, la siguiente, por favor. Bueno, puede ser el caso, por ejemplo, del científico Freeman Dyson, que es el creador de esto que llamamos las esferas de Dyson, donde él habla acerca de cómo nosotros podemos generar inventiva ciudadana, inventiva de la ciencia, para resolver problemáticas sociales, ambientales o culturales. Pero bueno, lo que hoy nos importa un poco, la que sigue, por favor, tiene que ver con cómo nosotros estamos construyendo proyectos, cada uno a cada uno de ustedes, que de alguna manera van a tratar de transformar realidades. Pero necesitamos más que ser o más que tener buenas intenciones, necesitamos tener la suficiente efectividad y eficiencia para poder transformar esto. Hay una frase que seguramente a lo mejor han visto en internet, muy probablemente sus proyectos terminen en un prototipo. Y la respuesta que esperamos de este prototipo es si va a funcionar, no va a funcionar, si se va a poder cumplir la meta. Si el prototipo no funciona, entonces hay que cambiar el plan, pero seguir de alguna manera con esa meta que nos estamos esperando. Entonces, muchas veces no tenemos que generar apegos al proyecto hasta ver si realmente funciona y a partir de ahí ver si podemos modificar el propio prototipo. La que sigue, por favor. Aquí nos va a acompañar un gallo y un huevo durante toda esta exposición y vamos a tratar de platicar antes, antes, por favor. No sé por qué, hace cosas raras. Mucho antes, 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 ahí me va, ahí me va, muy bien. Y vamos a tratar de entender un poco cómo vamos a tratar de construir un ADN de nuestro proyecto, del proyecto que tuvimos en este momento, una cierta estructura para que realmente tenga impacto. Y este impacto va a ser también medido a través de una generación de indicadores o mediciones. Hay que recordar que el indicador o que los indicadores son la evidencia más básica que tenemos de que algo está funcionando. La que sigue, por favor. Bueno, ahí tenemos cinco aspectos que vamos a revisar el día de hoy. Uno de ellos es el vehículo que vamos a tener que trabajar como parte de nuestro proyecto. Es decir, cuál es, nosotros le decimos la bicicleta, cuál es el vehículo que es más apto para poder generar tu propio proyecto. Segundo, una teoría de cambio, cómo nosotros pensamos que este proyecto va a transformar la realidad. Tercero, un impacto proyectado, que es una evaluación ex-ante, ahorita les voy a platicar que es ex-ante, para de alguna manera tratar de definir con mucha más claridad cuáles son las metas del próximo año, de los próximos dos años, de los próximos tres años en relación a nuestro proyecto. Propuesta de valor, que esta seguramente ya la han visto. Y finalmente vamos a hacer una medición de impacto por medio de algo que se llama SROI, que vamos a explicar en un momento más. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros tenemos tres tipos de medición. Uno se llama ex-ante, y el ex-ante sucede antes de ejecutar el proyecto. Entonces, nosotros vamos a poder ejecutar o construir una serie de pruebas para saber si el proyecto va a tener una efectividad de eficiencia y construir indicadores desde el principio. Hay indicadores que se realizan durante, o evaluaciones que se realizan durante, y evaluaciones que se realizan ex-post o después. El que sigue, por favor. Nosotros, por lo tanto, el primer punto para poder definir nuestro huevo, que sí le vamos a llamar a irnos a un gallito, a una gallina, va a tener que ver con cuál va a ser el vehículo a nuestro cambio social. El que sigue. Nuestro vehículo probablemente puede ser un colectivo, una organización no gubernamental, una red ciudadana para el cambio, una política pública. ¿Dónde ven ustedes insertos sus proyectos? Es decir, ¿qué tipo de vehículo le va a dar sustentabilidad y sostenibilidad a futuro? Sobre todo en el aspecto financiero. De tal manera que, probablemente, no solamente en España, sino en todos los demás países de Iberoamérica que están participando, podamos entender cuál es este vehículo legal que nos puede dar este sostenimiento, o si realmente la intención es no generar ningún vehículo legal, pero sí poder generar un proyecto o un vehículo de sostenimiento. La que sigue, por favor. Este vehículo de sostenimiento va a llamar la bicicleta que mejor cubra nuestra teoría de cambio. Pero vamos a esta teoría de cambio. La que sigue, por favor. Nuestra teoría de cambio es un poco entender cómo vamos a preparar nuestro huevo. Es decir, vamos a hacer a lo mejor una especie de preparado que incluya verduras, vamos a hacer a lo mejor un huevo duro. O cómo es como estamos imaginando nuestro huevo. La que sigue, por favor. A propósito, que estáis desayunando ahorita todos por allá. Bueno, pues hay cuatro preguntas básicas que nos tenemos que hacer para la teoría de cambio. La primera es, ¿a quién estamos beneficiando? ¿Cuál es nuestro grupo beneficiario dentro de este proyecto? A lo mejor ustedes pueden pensar que un beneficiario puede ser a lo mejor una población de hongos. Y bueno, ese puede ser un beneficiario. El beneficiario puede ser el medio ambiente. El beneficiario puede ser una fracción de población. Puede ser a lo mejor personas que sean comerciantes. ¿A quién estamos beneficiando de manera particular? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Segundo planteamiento es, ¿realmente nuestra propuesta está beneficiando a alguien? Es decir, ¿no estamos construyendo castillos en el aire al respecto? ¿Cómo podemos comprobar o validar dicha teoría? Vamos a comprobarla a partir de qué resultados, qué es lo que esperamos. Oye, yo estoy imaginando probablemente que mi proyecto ayude a todas las tiendas de base en la pirámide que tengo dentro de mi ciudad. Bueno, entonces, si ellos mejoran su rendimiento económico, entonces con esto estamos comprobando o validando que existe dicha teoría, ¿no? Y una de las recomendaciones que les hago, que pueden empezar a trabajar después del taller, obviamente les vamos a mandar esta presentación, les vamos a mandar algunos links de interés, es dibujar nuestra teoría de cambio entre todo el equipo para saber cómo nos imaginamos que ese después, ese día después que tendremos a partir de la generación de nuestro proyecto. Vamos poniendo un ejemplo más concreto. La que sigue, por favor. Libertad, creo, junto con varios socios, una empresa social conocida como Cuadro Urbanismo. Su teoría de cambio es que podía impactar recuperando el tejido social, llámese cuestión social o comunicación, a una escala barrial, mediante actividades lúdicas. Aquí hay algo importante. Ella ya está definiendo por ahí un primer indicador que ya se llama cuestión social. ¿Cómo voy a medir la cuestión social? Su primera suposición, que es su teoría de cambio, la hace basada en teorías de urbanismo de Jane Jacobs, que muchas y muchas de ustedes la conocerán. Con base en el piloto que ella construyó, y que ustedes van a demostrar por ahí, demostró que su teoría de cambio era cierta. Actualmente su proyecto se transformó en una empresa social llamada Cuadro Urbanismo, que se sostiene trabajando para distintos gobiernos, programas y empresas aquí en América, que sean construir barrios más amables. Entonces, aquí, con lo que podemos identificar como teoría de cambio, tiene que ver con esa suposición teórica que tomó de Jane Jacobs para decir, así se mide una cuestión social y esto es lo que voy a construir hacia adelante. La que sigue, por favor. Esas son fotos de su proyecto, pero vamos al que sigue. Y bueno, pasamos al tercer punto que tiene que ver con impacto proyectado. El impacto proyectado es una metodología muy interesante porque nos habla de cómo prospectar a futuro este tipo de indicadores para hacernos nosotros, nuestras acciones mucho más concretas. Vamos a un ejemplo particular. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, nosotros tenemos con el impacto proyectado que ser muy explícitos en los resultados que queremos lograr. Les voy a poner este ejemplo. We Land Centers for Children and Families era una organización no gubernamental, una organización social en la ciudad de Nueva York, ¿no? Tenía un presupuesto de 7 millones de dólares y tenía una sola misión. La misión era mejorar la vida de los niños más pobres en comunidades más devastadas de Estados Unidos. Tenía programas para el apoyo familiar, un programa para la gente sin techo, un centro de ancianos, multitud de programas, entre ellos un Harlem Center que atendía 24 cuadras de un bar. ¿Pero qué creen que sucede? Resulta ser que la organización se va a números rojos. La que sigue, por favor. A pesar de la cantidad de programas, la expectativa de los niños de Harlem disminuía. La intuición y su director decidieron reenseñar el enfoque, ¿sí? Pues porque estaba en números rojos por la amplitud de cosas que querían hacer. No era una sola cosa. Querían hacer muchas e incluso fuera de la propia misión, ¿no? Entonces, el director decide hacer esto. Decide cambiar una misión a algo muy concreto. Hacerse cargo de 3,000 niños entre 0 y 18 años. Esta misión es muy interesante. La misión anterior era mejorar la vida de los niños más pobres en comunidades más devastadas de Estados Unidos y era demasiado amplia. Pero en esta misión ya estaba cuantificando, ¿sí? Estaba cuantificando de manera muy concreta cuántos niños, de cuántos niños se iba a sacar. Y todavía la pusiéramos, la pudiéramos poner más concreta, la diríamos, dentro de los próximos dos años. Dentro de los próximos dos años atenderíamos a 3,000 niños. Abandonaron las actividades que ya no tenían que ver con su impacto propuesto. Adoptaron nuevas actividades. Diversificaron el financiamiento. Inventieron dinero en evaluar resultados. Y lo que siguió gracias a este rediseño fueron logros de triplicar su presupuesto y el número de niños que atendían. Es decir, gracias a que lograron ya la meta después de dos años de 3,000 niños. Entonces, ahora sí vamos creciendo hacia adelante. Tratamos de usar la efectividad sin necesidad del uso de mercados del principio. Aquí es interesante porque la mayoría de todos los proyectos pues tienen un enfoque dentro de lo social. Y cuando tenemos proyectos de empresa, es muy factible que el propio mercado sea el que nos responda si estamos actuando de manera eficiente o no. Es decir, yo me dedico a lo mejor a vender tapas, pero resulta de ser que no las estoy vendiendo bien, algo pasa. Y entonces el mercado me dice, pues no se te van a vender. Pero aquí nosotros planteamos otro tipo de escenarios. Entonces planteamos un escenario donde al principio tengamos por lo menos un número concreto de beneficiarios. En cuestiones concretas que tienen que ver con su propio enfoque y además también temporalidades y distribuciones geográficas. Entonces son eran cuatro puntos muy importantes para poder definir un impacto proyectado o una misión basada en el impacto proyectado. Vamos a ver dos ejemplos a continuación, por favor. Les quiero platicar de Alan. Alan Yarit tenía la idea de que podía, vamos a hacerlo muy locoso, crear una serie de refugios para perros callejeros. Sin embargo, nunca validó cuál sería el costo de mantener un grupo de canes, la alimentación, a qué tipo de canes aceptaría y tampoco si los iba a liberar. El proyecto no terminó la aceleradora, en este caso un poco social, debido a una falta de eficiencia. No vas a tener una buena intención. No fue lo mismo que Liliana González. Ella construyó un refugio de perros sostenibles. Su idea puesta en marcha decía que podía atender 80 canes a la vez, necesitaba 30 mil pesos mexicanos al mes para realizarlo y tendría acción dentro del municipio de Magdalena, Jalisco. Los canes que aceptaba eran perros maltratados que una vez rehabilitados se daban en adopción. Eso es muy importante porque el otro cuate seguramente iba a acumular y acumular perros vagabundos y entonces nunca los iba a liderar. Su financiamiento actual es por medio de fábricas cerca del refugio de animales. Entonces tenemos dos mismas visiones, dos visiones similares de un solo proyecto, pero uno se encarga de medir, se encarga de medir ex ante, de alguna manera, todo este tipo de condicionamientos que va a haber a futuro y el otro no mide absolutamente nada. La que sigue, por favor. Bueno, entonces hay cuatro puntos muy importantes que tendríamos que pensar para un impacto proyectado. ¿Por cuáles resultados nos vamos a responsabilizar? ¿Qué tipo de resultados y de manera concreta? ¿Cómo lo vamos a lograr? Es muy interesante porque finalmente a partir de saber esos resultados específicos, entonces tendremos que construir a partir de eso la organización que requerimos. No vamos a construir probablemente un monstruo burocrático que no, finalmente no llegue a este tipo de objetivos. ¿Cuánto costarán los resultados y cómo podemos financiarlos? ¿Y cómo creamos la organización que necesitamos para dar este tipo de resultados? El que sigue, por favor. Bueno, propuesta de valor seguramente me parece que ya la han visto por ahí, ya han estado trabajando sobre esto, pero vamos a ver un pequeño ejemplo, un ejemplo concreto. Pensemos que nuestros proyectos, que este término de propuesta de valor muchas veces viene de precisamente startups de mercado, sin embargo, nosotros con este tipo de proyectos de innovación ciudadana, proyectos de impacto, sí podemos construir propuestas de valor a partir de otro tipo de proyectos, otro tipo de comparativos que encontramos en otro tipo de proyectos similares en el mundo. Finalmente estamos contribuyendo hacia el conocimiento abierto, si nosotros así lo hacemos. Aquí les pongo dos ejemplos concretos. Juan Benavides decide hacerse cargo del transporte de la ciudad de Guadalajara. A diferencia de Europa, el transporte de América Latina es muy caótico, bajo la premisa de que era malo porque los usuarios no denunciaban. No había un sistema bueno de denuncia. Donde decide crear una aplicación distinta que las que ya existen en el mercado, llamada Busquitter. Esta aplicación estaba basada en un producto ya existente, Runquitter, que calculaba la aceleración del camión, detectaba límites de velocidad, captura fotos, comentarios del chofer del camión, y crea una base de datos alterna para su denuncia. Aquí hay una propuesta de valor concreta frente a un problema específico. Pero podemos encontrar también soluciones que tengan que ver con política comparada. En el caso de Iveta Orozco, construye un proyecto de educación para niños basado en la observación de las aves. El proyecto salió de un modelo de la Universidad de Cornell, pero ella la adaptó para las aves y la biodiversidad mexicana. Aquí nosotros también podemos generar adaptaciones de otro tipo de proyectos de conocimiento abierto que hayan surgido en otras partes del mundo, en otras partes de España, en otras partes de Latinoamérica, y que generalmente puedan tener cierta efectividad. Y así construye nuestra propuesta de valor. La que sigue, por favor. Bueno, hemos llegado a ese rol, que es una evaluación... Ah, perdón. Dentro de la propuesta de valor, me fui con la cinta de la diapositiva, necesitaríamos preguntarnos qué necesidades latentes de mi público o beneficiarios estoy resolviendo. ¿Sí? ¿Qué estoy ofreciendo distinto, mejor a otras soluciones que ya están dentro del sector social, ambiental o cultural dentro del mercado? Hay probablemente otras soluciones que se parezcan mucho a la mía. Sin embargo, yo con el aporte de la propuesta de valor, les digo otra vez, apruebo y trato de generar una propuesta que genere conocimiento abierto. ¿Cuáles son mis diferenciadores y qué me hace único? Y hay que documentar. Hay que documentar, documentar y subir a internet tratando de que otras personas puedan opinar a lo mejor en un repositor abierto, tratar de que otras personas leer papers, encontrar otro tipo de soluciones similares para problemáticas similares. Lo que sigue, por favor. Hemos llegado a SROI. Esta es una sola de las muchas metodologías que tenemos de evaluación de impacto. Al final voy a hacer una revisión de muchas de las que existen. Sin embargo, en este momento y para el tipo de proyectos, vamos a tratar de usar esta llamada SROI. SROI es Social Return of Investment o Retorno Social de la Inversión. El que sigue, por favor. Bueno, tenemos pasos muy concretos y se los enumero. Lo primero es que hay que identificar a los stakeholders o públicos, así lo vamos a llamar, stakeholders o públicos, que son tanto las personas que nos van a aportar una cierta inversión dentro de nuestro proyecto. Oye, yo para este tipo de proyecto de bibliotecas necesito una inversión de tantos miles de euros. Bueno, bien, además de todo esto, ¿cuál es el beneficiario? Bueno, nuestro beneficiario, bueno, van a ser personas adultas mayores que se encuentran dentro de cierta geografía particular. Tenemos que encontrar entonces a estos dos, tanto al beneficiario, por un lado, como al inversionista. Oye, el inversionista, ¿quién va a ser? Va a ser la Unión Europea. El inversionista, ¿quién va a ser? Va a ser probablemente otra organización supranacional. Va a ser el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Oye, va a ser una empresa telefónica. España me ha apoyado para este proyecto. Entonces, de un lado tengo inversores y del otro lado tengo a mis beneficiarios. El segundo paso es describir el cambio según nuestro punto, según el punto de vista de los propios beneficiarios. Es decir, hay que tener una cierta empatía. Seguramente ya vieron por aquí o han estado en contacto con Design Thinking. Para tratar de entender cuál es esta visión del propio beneficiario acerca de la transformación. Oye, la transformación se dará una vez que yo, como adulto mayor, empiece a tener más conocimiento. Suba mi primer blog a la red. Por primera vez edite un artículo en Wikipedia. Cuál es el cambio que se define también a partir de los zapatos del propio beneficiario. El tercer paso tiene que ver con la medición del cambio. Y para esto hay que definir indicadores y protocolarizar. Aquí me voy a detener un poco, dado que tenemos que definir qué son los indicadores. Ya antes habíamos platicado que un indicador es la evidencia más simple que existe para que yo pueda saber que algo se está transformando socialmente. La que sigue, por favor. Nuestros indicadores, para poder medir adecuadamente, tienen que tener una serie de requisitos que le vamos a llamar SMART. Por sus siglas en inglés. Estos indicadores tienen que ser específicos o concretos. Medibles, apropiados, realistas y temporalizables. Entonces, vamos a pensar que son válidos para medir y ofrecer cierta información adecuada o variable. Seguramente la mayoría de aquí tenemos redes sociales. Sabemos que en algún momento, si yo subo un post que tiene mucho impacto, las personas me van a empezar a dar like, me van a empezar a comentar dentro de mi post, dentro de redes sociales. Esto es un indicador de que está teniendo éxito mi post. ¿Cómo ustedes podrían medir de alguna manera los diferentes etapas, pero también los diferentes resultados de su propio proyecto? Aquí toda esta situación de los indicadores es algo abstracto en sí mismo. Es decir, nosotros no solamente nos podemos basar en indicadores que ya existen, como vamos a ver a continuación, sino también en crear nuestros propios indicadores. O a lo mejor nosotros estamos tratando de medir probablemente la cohesión social, que es un concepto muy abstracto. Bueno, vamos a tratar de buscar dentro de la bibliografía, vamos a leer a Jake Jacobs, vamos a leer a otro tipo de urbanistas famosos para poder entender cómo podamos medir la cohesión social. Oye, lo que yo quiero medir es el Procomún, proyectos de Procomún. Ah, bueno, entonces probablemente tendríamos que ir a buscar a alguien que esté estudiando el Procomún y que nos pueda indicar a lo mejor qué tipo de indicadores o qué tipo de propuestas e indicadores podría tener para poder medir el Procomún. Aquí la idea es que alguien probablemente de su equipo pueda empezar a revisar bibliografía y poder entender un poco más a partir de estos artículos abiertos o a partir del contacto con expertos, cómo podrían generar una mejor evaluación de este tipo de conceptos abstractos o no, que van a tratar de medir a partir de la realización de este proyecto. Lo que sigue, por favor. Uno de los recursos que les recomiendo más es una página de Internet que se llama iris.degin.org. Aquí se los pongo para que vean un poco. Que pertenece a una organización llamada Degin. Esta organización, bueno, básicamente lo que ha hecho es juntar la mayoría de indicadores a nivel mundial de organizaciones supranacionales. Llámese la Organización de las Naciones Unidas, Llámese la Unión Europea, Llámese la UNESCO, y ha tratado de juntarlas todas en un solo sitio. Entonces, aquí nosotros metemos nuestro proyecto y podemos tener un pequeño tablero que nos puede indicar, oye, qué tipo de proyecto es. Bueno, se trata de un proyecto que va a tratar el número 12 de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien. A partir de los objetivos número 12, te doy una serie de indicadores que podría tener tu proyecto. Oye, mi proyecto habla acerca de agricultura. Mi proyecto habla acerca de servicios financieros, de salud. Existe, cuando empezó Degin, hace aproximadamente unos 7 años, era una tabla de Excel gigantesca. La han podido concretar en un portal que es muy amigable, solamente requiere su correo electrónico para poder registrarse, para lo cual yo se las recomiendo mucho. Ahí encontrarán, creo que, una gran diversidad de indicadores. Los indicadores también nos ayudan en algo más. Al futuro, en cuanto nosotros estemos poniendo en marcha el proyecto, nos va a ayudar a conseguir sostenimiento y recursos financieros o inversión para poder lograrlo. Es decir, probablemente alguna organización supranacional busque proyectos relacionados con tal indicador. O probablemente nosotros podamos justificar ante la prensa de nuestro país que estamos utilizando o que estamos generando un impacto a cierto tipo de indicadores. Entonces, la función de los indicadores ya no solamente es medir nuestro propio trabajo o saber que nosotros vamos a poder transformar la propia realidad. También nosotros podemos, de alguna manera, justificar el que nosotros vamos a poder bajar ciertos recursos para nuestro proyecto o justificar ante la prensa, ante la ciudadanía, que el proyecto siga hacia adelante. ¿Usted sigue, por favor? Una vez que nosotros hemos generado este tipo de indicadores muy precisos de nuestro proyecto, que podamos conocer, obviamente, durante el desarrollo del proyecto vamos a poder modificar algunas cosas. Nosotros hay que tratar de que este impacto, este impacto lo vamos a traducir a un valor monetario, a un valor monetario. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando nosotros traducimos un indicador a un valor monetario, nosotros podemos pedir o justificar a futuro cierta inversión. Por ejemplo, ¿cuántos euros valdría a lo mejor un proyecto de construcción social dentro de cierto barrio? ¿Cuántos euros podría valer a lo mejor una bajada dentro del CO2 de nuestra ciudad? Al asignar finalmente un valor monetario, pues nosotros podemos de alguna manera justificar ante la sociedad, pero al mismo tiempo buscar inversión a futuro. El siguiente punto habla acerca de medidas correctoras. Seguramente debe haber alguna o algún economista por aquí. Muchas veces nosotros le llama, decimos que muchas veces cuando aplicamos cierto tipo de soluciones dentro de la sociedad, surge algo que nosotros podemos llamar externalidades. externalidades, ¿sí? Externalidad se refiere a los impactos negativos o impactos no deseados de nuestro proyecto en la sociedad. Yo decía que Propey iba a crear cohesión social a partir de apoyar a los negocios o los pequeños negocios de mi barrio o de mi ciudad, pero sin querer crear un monopolio, ¿no? Ese es un efecto no deseado, ¿no? Hoy yo decía que iba a mejorar probablemente el que las personas pudieran beber en vez de beber en plástico, botellas de plástico pudieran beber en tetrapac, pero a lo mejor esa sobreproducción generó un nuevo tipo de contaminación. Entonces, aquí nosotros a lo largo de la medición tenemos que empezar a construir también medidas que puedan ayudar a paliar este tipo de externalidades o impactos negativos que también pueda generar nuestro proyecto en el desarrollo, ¿sí? Esto suele suceder en cualquier acción humana, en cualquier acción económica, social, ambiental, ¿sí? Y finalmente, nosotros podemos hacer un cálculo del desarrollo, ¿sí? Este cálculo, la que sigue, por favor. Este cálculo, bueno, es un poco matemático, pero probablemente no todo el mundo nos lo pregunte. Lo podemos tener como una curiosidad o finalmente nos puede servir finalmente para poder comparar cómo va nuestro proyecto en desarrollo a través del tiempo, ¿sí? Y nosotros, la medición de ese ROI se basa sobre un índice. Ese índice es el valor total del impacto del proyecto que ya nosotros habíamos previamente convertido a euros, convertido a pesos, convertido a dólares, sobre la inversión total del proyecto que se nos está haciendo. Ese es el cociente del ese ROI. Lo repito, es el valor total del impacto que estamos generando por un valor monetario, obviamente, sobre el valor de la inversión total de nuestro proyecto, ¿sí? Aquí ya luego hay variaciones que se hacen con el ese ROI. Se dice, oye, ¿cuál es tu valor de ese ROI en el tiempo? ¿Sí? Yo, en parte del material que les envié por ahí a TeamLabs, tienen varias ligas. Una de ellas es un manual de desarrollo, por si en algún momento se topan con alguna inversionista o algún inversionista o alguna organización supranacional que a la hora de inyectar en su proyecto me les diga o les pregunte cuál es el índice de desarrollo. No creo que se los vayan a preguntar, pero es para que ustedes finalmente puedan estar comparando y si hay alguien que se los pregunta, pues ya lo tendrán por ahí, ¿no? El que sigue, por favor. Bueno, a partir de todo esto que hemos nosotros visto, perdón si he sido rápido, teníamos poco tiempo, nosotros podemos finalmente generar una serie de entregables o productos entregables dependiendo de cada una de las metodologías. Metodologías de medición hay muchas y nos sirven para diferentes cosas. Seguramente por aquí tenemos alguna relacionista internacional, algún relacionista internacional que sepa que es el marco lógico, ese no lo tocamos ahorita en el desarrollo, pero es muy popular, digamos, para las organizaciones supranacionales o para los proyectos de cambio, ¿no? Y entonces nuestro producto es finalmente tener el plan estratégico del marco lógico, ¿no? Un producto, a lo mejor, es un mateo de alcances, que es un mateo de actores que nos puede de alguna manera servir para conocer el interés y expectativas de actores que necesitamos tratar de cabildear para poder que lleguen y apoyen nuestro proyecto, ¿no? Oye, el impacto proyectado, lo tenemos que definir como un producto entregable al final para conocer los límites del proyecto. Oye, vamos a tener el desarrollo. Aquí les dejo varios productos sugeridos para el desarrollo de un proyecto social. Tengan en cuenta que este ejercicio, este laboratorio gigantesco que están haciendo, lo están haciendo prácticamente en una semana. Nosotros en Incuba Social, este programa de Saucopan Lab, lo hacemos en un semestre. Entonces, están tratando, están teniendo ustedes una versión acelerada de algo que podrían generar, digamos, en más tiempo y que espero que siga generando en más tiempo para poder continuar con todos los impactos y el desarrollo que se espera de ustedes en todo el proyecto. El que sigue, por favor. Algo importante que tenemos que tener en cuenta. Si no se miren, no existe. Muchas veces nos han tocado a nosotros proyectos que hacen demasiados castillos en el aire. Les llamamos hasta proyectos fantasma, ¿no? Dicen que hacen, pero no hacen, ¿no? Dicen que avanzan, pero no avanzan. Teorizan demasiado. Bueno, hay que ver que la medición nos va a ayudar a tratar de concretizar todo eso. Hay muchas otras metodologías de evaluación de impacto. Desde el típico costo-beneficio, hay una metodología que se llama EBPA, que viene de la asociación de filantropía europea, el aprendizaje social, como puede ser una medición, digamos, un poco más abstracta, medición de políticas públicas. El propio GIN, la página o el portal que les he propuesto durante la charla, tiene su propia metodología, metodologías de impacto ambiental. Es decir, aquí las venía un poco del área de donde ustedes están partiendo para el desarrollo del proyecto y para sus... Se te ha mutado otra vez, Gustavo. ...impactos finales. Como es importante, tengo que encontrar mi Telegram. Van a poder encontrar también por ahí los arrobas de las organizaciones que represento, de Zapopalab en Cuba Social. Les quiero platicar que ahorita me pueden encontrar por la tarde en España conectado o muy temprano de 8 a 11 de la mañana. También por si requieren una asesoría extra, me quieren preguntar algo. Al equipo de Team Labs le he hecho llegar algunos links de interés que serán importantes. Me imagino también les van a compartir la presentación. Tómenla como una guía estos 5 o 6 pasos que les he propuesto para tratar de encontrar indicadores o tener por lo menos un esquema, tener una especie de tool kit que pueda de alguna manera facilitarles a tratar de concretar su proyecto, no solamente en la medición de impacto, sino también en cómo podemos imaginar un vehículo mucho más concreto que sea realmente una máquina de impacto hacia el futuro. Les agradezco. Les agradezco también al equipo de Team Labs. Y bueno, creo que procederíamos a preguntas. Perfecto. Voy a quitar la presentación, si te parece, Gustavo. Muy bien. Vale. Y así les voy a compartir toda la pantalla tuya. ¿Vale? Muy bien. Y así apareces. ¿Vale? Vale. Muy bien. ¿Le veis a todos? Porque claro, yo ya no veo el chat, así que... Pero para que se te vea a ti creo que es importante. Así que igual se ve bien, vale. ¿Me podéis... ¿Podemos pasar aquí las preguntas? Tú ves, tú no ves, claro, Gustavo. No, yo no, yo solamente te veo la voz. Vale. Y tú no estás en el Livestorm, no lo estás viendo. ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? Voy a tratar de abrirlo. Bueno, mira, a ver si... O sea, no, bueno, que igual se... Entonces, ¿tenéis alguna pregunta para Gustavo? Creo que ha sido súper interesante. Otra vez, una vez más han propuesto, ¿no? Han propuesto en las preguntas, no hay nada. Una vez más ha propuesto un poco ejercicios, ¿no? Que podemos hacer en nuestros proyectos. Ha habido... Rosa te decía, gracias por el esfuerzo de la hora, que efectivamente que es muy tarde para ti. Así que, que nada, que mil gracias también porque las dos de la mañana ya son más, ¿no? Bueno, ese reloj que tienes ahí detrás no da la hora exacta, ¿no? No da la hora exacta, así es. A ver si tenemos alguna pregunta. ¿Qué tal funciona tu contacto por Facebook? Ah, bueno, está bien. Me pueden agregar, soy Gustavo Acosta Panda. Vale. Gustavo Acosta Panda en Facebook. Vale, te lo pongo aquí, Gustavo Acosta Panda. Panda. Vale. Vale, ¿alguna otra cosa? Si no nos hacéis preguntas, yo creo que lo dejamos aquí porque creo que el estrés ha sido suficiente a nivel tecnológico. Gustavo ha estado súper bien. Gracias por quedarte disponible. Porque creo que ahí en el último minuto yo creo que también el impacto lo que nos ayuda, la medición lo que nos ayuda es a seguir enganchados también a los proyectos, ¿no? O sea, seguir enganchados, seguir emocionados porque cuesta muchísimo generar proyectos de impacto social. Nos dejamos la vida y si no lo medimos muchas veces nos frustramos, ¿no? Yo creo que es muy importante que midamos por eso. Y en el caso de los proyectos sociales también la medición es muy importante para la comunicación porque, no lo sé, bueno, pues porque es importante, ¿no? O sea, cuando tú dices, vamos a distribuir 10.500 libros en Aragón, la gente dice, guau, ¿sabes? Esto no es cualquier cosa, ¿no? O vamos a montar 10.000 lavaderos en toda Latinoamérica, pues, o sea, creo que es muy importante medir para generar también esas campañas de comunicación y generar orgullo. No sé lo que piensas tú de eso. Así es, es parte importante de la motivación, de la corrección, porque nosotros finalmente corregimos bajo nuestros propios pasos, gracias a la medición. Y obviamente también para la consecución de fondos, ¿no? Que me parece que es muy importante. Muchas veces inversores, organizaciones supernacionales, pues, no te dejan ningún peso, ningún euro suelto. Entonces, después de mostrar que finalmente su proyecto, su inversión va a valer la pena dentro del impacto social, ambiental, cultural que pueda tener, ¿no? Sí, sí, total, total. Pues nada, ¿te quieres despedir? Muy bien, pues, muchas gracias a todas y a todos. Estaré en esos horarios por ahí. Todavía seguimos nosotros desvelados, pero no importa, nos ha cambiado el horario con la cuarentena. Entonces, ya tampoco podemos salir a la calle. Entonces, pues, estamos atentos de cualquier duda que puedan tener. Yo les sugiero usarlo como un toolkit para finalmente poder hacer más concreto su proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues yo también despedirnos porque es el último día ya de los talleres. Mañana estaremos de otra manera dentro de todo el proceso de desafíos comunes. Creo que estáis ya en las últimas 48 horas para el festival. O sea, que mucho ánimo, concretar bien hasta dónde queréis llegar. Creo que es un tema de expectativas. Y, bueno, pues aprovechar la ocasión. Si podéis mirar, Azo ha dejado ahí la lista de talleres, ¿no? La lista de reproducción de los talleres que hemos hecho esta semana. Y creo que ahí hay como ejercicios muy clave para ir construyendo el proyecto. Si no es ahora para el sábado, para la siguiente. Gustavo, mil gracias de verdad. Ya lo siento todas las problemáticas. Y a todos, pues, bueno, pues, ya no nos veremos tanto por aquí. Espero que nos veamos en otros lados. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!